Estamos acá con el personal de bomberos, con el bombero Casas y Gamiso. ¿Por qué no nos cuente un poquito, por favor, qué fue lo que pasó? Bueno, acá Gamiso te va a explicar, porque cuando llegamos ya él estaba en el lugar. A ver, bueno... Se desconocen las causas de incendio. Según el hombre no sabe lo que le pudo haber pasado. Un hombre solo y se desconoce totalmente. ¿El foco de incendio sabe en dónde se origina? Arriba de la cama, sí, en el colchón. ¿En el colchón podría haber sido algún cigarrillo o algún elemento? Se desconoce porque él dice que no, fuma adentro de la pieza y eso no sabe que pudo haber sido. ¿Son muchos los daños que se ocasionaron en la vivienda? Totales, en la pieza están totales. Totales. Bien, ¿el hombre se ve que es solo una persona mayor? ¿Puede ser? Sí, una persona mayor vive solo aparentemente, por lo que dice él. ¿Él mismo llamó a bomberos? No, me parece que es un vecino, conozco. Bueno, gracias, disculpen.